hola a todos en ocasiones tenemos la necesidad de imprimir documentos que se han recibido en el celular y lo que aún hacemos es transferir los documentos a la computadora para desde allí imprimirlos en este vídeo se revisa cómo imprimir archivos desde un celular sin necesidad de un computador primero verificar si la impresora posee la tecnología de wifi la impresora debe tener un adaptador wifi y por lo tanto una etiqueta visible pegada en ella no obstante podemos revisar el manual o el sitio web del fabricante de no poseerlo verificar si tiene otras formas inalámbricas de conexión como el bluetooth wifi directo o nfs estas últimas serán revisadas en otro vídeo segundo verificar que la impresora esté conectada a la misma red de wifi de tu dispositivo móvil existen varias formas de comprobarlo pero algo que no falla es utilizando el comando pin para ello debemos conocer el ip de la impresora si no se puede observar en el panel se debe imprimir una página de la configuración de la red esto se hace desde la opción de configuración de la impresora la forma en que se obtiene la impresión puede variar dependiendo de la marca y modelo de la impresora se debe consultar el manual del fabricante identificado el ip desde un aplicativo que permite ejecutar un pin por ejemplo este aplicativo determinar si hay conexión entre el dispositivo celular y la impresora en este caso si existe respuesta por lo tanto hay conexión de no haberlo revisar los valores de la configuración del wifi este vídeo puede ayudar tercero instalar el servicio o aplicativo de la impresora en el celular para este ejemplo se utiliza la aplicación del fabricante de la impresora que se descarga de la tienda de aplicaciones del dispositivo celular algunos fabricantes han desarrollado su propio servicio o aplicación no obstante en el mercado existen aplicaciones que trabajan con diferentes marcas y modelos de impresoras láser o de inyección de tinta en la descripción les dejo una lista de algunas de ellas cuarto configurar la impresora en el aplicativo instalada la aplicación la ejecutamos o abrimos como es la primera vez que la ejecutamos solicita la aceptación de los términos de uso y otros terminado con esto para configurar la impresora pulsamos en impresora no seleccionada se presenta una ventana donde se observan tres opciones local ip manual y remota la primera opción demora un poco en razón que comienza a testear qué impresoras están en la red pero como ya tenemos el ip de la impresora seleccionamos la opción ip manual antes de continuar y si aún no lo has hecho te invito a suscribirte en estos segundos haciendo clic en suscribirse de esta manera incentiva es la producción de más contenidos y te mantendrás informado de lo último publicado ahora sí continuemos en la parte inferior se presenta la opción añadir se pulsa sobre ella seguidamente solicita la dirección ip de la impresora la digitamos y una vez terminado pulsamos sobre hecho la aplicación procede a conectarse a la impresora y a realizar las configuraciones necesarias finalizado se mostrará el nombre de la impresora con un check se retorna a la ventana inicial y en la parte superior donde se mostraba impresora no seleccionada ahora se observa el nombre de la impresora ya configurada por último imprimir el archivo abierto el archivo a imprimir en el caso del iphone se desliza el dedo hacia arriba para que se muestre un menú en el menú se pulsa sobre la opción imprimir se presenta la ventana de opciones de impresión donde podemos seleccionar la impresora los preajustes las cantidades de copias el intervalo o de qué página a qué página en este caso se imprime sólo la página 2 si se imprime en blanco o negro por defecto se imprime a color si se imprime a doble cara y por último el tamaño del papel realizado los ajustes necesarios se pulsa en imprimir listo la impresora comienza a imprimir eso es todo si tienes alguna idea adicional o deseas dejar tu opinión sobre el tema por favor redacta en los comentarios así mismo si te gustó este vídeo compártelo y no te olvides de hacer clic en me gusta hasta un nuevo vídeo